Un paralelogramo tiene 7,5 cm de largo y 5,5 cm de ansio Otro tiene el doble de largo y el triple de ansio Calcula cuantas veces es mayor el segundo que el primero ¿What? A la hecha No, pero es que ¿Cuantas veces es mayor? Se refiere al área ¿Vale? Si yo tengo uno, paralelogramo da igual como sea Voy a poner un rectángulo El caso es que el área es base por altura 7,5 Y 5,5 Y tengo otro Que me dicen que El doble de largo El doble de largo sería 2 por 7,5 15 Y el triple de ansio Me hubiera salido mucho más alto, pero bueno 16,5 Y me dicen ¿Cuantas veces es mayor el segundo que el primero? Tengo que calcular las áreas de cada uno El área de este sería 7,5 por 5,5 41,25 41,25 Metros cuadrados Centímetros cuadrados Dice aquí Y el área de este sería 15 por 16,5 247,5 Entonces para saber cuantas veces más grande este que este ¿Qué operación tengo que hacer? Resta No, resta no Resta no No se resta Para saber cuantas veces es más grande una cosa que otra ¿Qué se hace? Para saber cuantas veces es más grande una cosa que otra Si yo tengo Este cuadrito Y este ¿Cuántas veces es más grande este que este? Entonces ¿Cuántas veces es más grande esto que esto? ¿Cuántas veces es más grande esto que esto? Ahí no saben ¿Cuántas veces es más grande esto que esto? Tan difícil es de verdad ¿Cuántas veces es más grande esto que esto? No Es dos veces más grande ¿Y esto que esto? Cuatro veces más grande Entonces para saber cuantas veces es más grande una cosa que otra se divide Dos entre uno Cuatro entre uno ¿Cuántas veces es más grande? ¿Esto que esto? Dos veces más grande Son esto repetido dos veces ¿Sí o no? Dos veces más grande Esto es dos veces más grande que esto porque está repetido Esto es cuatro veces más grande porque está repetido cuatro veces Entonces lo que hace es dividir Cuatro entre dos Dos veces más grande Dos entre uno Dos veces más grande Cuatro entre uno Cuatro veces más grande Y aquí lo mismo Tengo que dividir El más grande entre el más chico Va a dar 6 6 Otra manera de verlo es esto Vamos a ver Si yo tengo un cachito Así Y me han dicho que El doble de largo Y el triple de ancho El doble de largo Es que tiene 2 Y el triple de ancho Es que tiene 3 ¿Cuántas veces más grande? Tiene que ser 6 veces más grande Tiene el doble de largo Y el triple de ancho Tiene que ser 6 veces más grande Porque una cosa lo multiplica por 2 Y el doble de lo multiplicado por 3 Puede ser 2 por 3 Capizzi Capizzi Tiene que ser 5 veces más grande Tuve que ser 9 veces más grande Y es 3 el doble de lo muchísimo deep Y es 5 veces más grande